Estamos de vuelta en Zona Deportiva Estamos ahora acompañados por el hombre récord del fútbol de Guatemala Carlos Humberto El Pescador Ruiz Gracias por acompañarme Magnificazo hoy lo que representa a Carlos Ruiz para la gente en Guatemala La ilusión que les representa verte, conocerte, tomarse una foto con vos, darte la mano, etc. A ver Chespi, primero que nada nuevamente gracias por la invitación de estar nuevamente acá con vos Y bueno, los comentarios de la gente, lo que pasó en la eliminatoria Lo que había dicho yo del retiro a la selección Lo que la gente piensa y dice con respecto a eso Estar escuchándolo pues obviamente no es de siempre Pero bueno, siempre yo creo que la gente vio el esfuerzo que hacía en la selección Lo que he tratado de hacer por el fútbol de Guatemala Y me lo tratan de hacer ver cada vez que tienen la oportunidad Y el primero que se opone, ya que lo mencionaste, es el Hugo Almeida, que lo ratifican Pero uno puede entender también tu posición Cuatro eliminatorias, tantas, tanto desgaste ya con selección Y me imagino, si la gente se frustra a ustedes que son los protagonistas Y vos que fuiste el principal protagonista por lo menos las últimas tres eliminatorias en las que figuraste De plano, no, de las cuatro realmente Vos hiciste gol desde el principio Era gol de la selección desde la primera Realmente vos debe llegar un momento en decir si ya no puedo Tal vez hasta tu corazón ya no aguanta más desilusión al final Y no por falta de capacidad tuya No es, no es, sabes que no es tanto la desilusión Sino que realmente le estás quitando mucho tiempo a tu familia Es cierto, yo no vivo con mis hijas Pero había momentos importantes en la vida de ellas De los cuales yo no podía ser parte por el tema de estar en selección O estar viajando o en concentración Y también porque yo siempre quiso lo mejor para la selección Y en estos momentos estoy 100% seguro que lo mejor para la selección Es ya no tener a Carlos Ruiz ahí Si recapitulamos tu, o resumimos tu paso por selección Si no se logró el objetivo principal que era el mundial Creo que personalmente lograste muchas cosas interesantísimas 55 goles, ¿verdad? A uno del récord de, ¿de qué? De con Cacá Que al final es algo que no te motiva lo suficiente como para seguir La verdad que no, la verdad que Si alguien me puede motivar con algo Para que yo vuelva a la selección Puede ser con eso El hacer un gol más o dos goles más Y estar arriba de Carlos Pavón Y ser el goleador de Centroamérica Pero yo siempre puse las metas y los logros grupales Por encima de los logros individuales Y no voy a caer a mis 33 años después de cuatro eliminatorias En solo buscar un logro individual Entonces no es algo que realmente me enamore para volver a la selección Es algo que estuviera traicionando Lo que yo siempre busqué a lo largo de mi carrera Bueno, ya analizando la eliminatoria en sí Segunda vez que un equipo caribeño los deja en la orilla En esta vez en la orilla del hexagonal Pero daba la sensación que si llegábamos Por todo lo que se tuvo que superar en el camino Como el tema de los amaños y demás, ¿verdad? Como que sí íbamos a estar Y que habíamos sido un mundial sub-20 La medalla olímpica Había una sensación en el entorno del deporte Que Guatemala si llegaba al hexagonal podía ir al mundial Lo que sucedió en esta eliminatoria Teníamos dos grandes selecciones Como era Estados Unidos y Jamaica Incluso Antigua y Baruda Era una selección que te complicaba Fuimos la única Bueno, Guatemala fue la selección Que no apostaba para pelear esa segunda plaza Hicimos los mismos puntos, obviamente No hicimos la cantidad de goles que teníamos que hacer Pero hicimos los mismos puntos Estuvimos luchando Pero no se nos dio esa clasificación Hoy todavía, ¿cuánto te falta? Porque ya tuviste una carrera Donde sí ya llegó más alto Que cualquier otro futbolista en Guatemala Y seguramente difícil, alguien lo va a superar ¿Pero cuánto le queda a la carrera a Carlos Ruiz? Y ahorita que estás pasando una incertidumbre Con el tema en México Sí, mira Tengo 33 años Ya no voy a estar más en selección Así que me puedo enfocar en mi carrera Personal Yo pienso jugar cuatro años más En el extranjero Y terminar mi carrera bien en el extranjero Tal vez se puede dar otro título Ojalá y sea eso Pero terminarla bien Terminando mi carrera jugando Jugando 90 minutos Siendo un jugador importante Yo creo que esa sería la mejor Despedida que yo puedo hacer del fútbol Tratar de que me recuerden como un jugador Que el día que se retiró Jugó 90 minutos Y marcaba diferencia El fútbol siempre va a estar ligado Al fútbol Y vos amas al fútbol de Guatemala Pero lo tuyo no va a ser una transición De futbolista técnico como es normal Sino lo ves más a rasgos De más impacto Algo dirigencial Algo donde puedas Como lo dijiste Yo te escuché hoy decirlo Como una tercera persona Algo donde puedas Realmente generar un cambio Mucho más importante Que solo influir a 22 o 23 futbolistas Yo siempre lo he dicho Podríamos ser técnicos Porque técnicos guatemaltecos Acá faltan Pero El cambio que quieres darle Al fútbol guatemalteco No lo puedes hacer solamente Con 23 personas Que son los que vas a dirigir Lo tienes que hacer A un cambio totalmente De infraestructura De estructura Del fútbol guatemalteco Y eso lo puedes hacer Estando en la Federación De Fútbol de Guatemala Tratando de cambiar Lo que vos viviste Y lo que vos decías De futbolista Ojalá esto fuera diferente Tampoco somos los dueños De la verdad Los futbolistas Pero Nosotros lo vivimos Nosotros supimos Lo que es estar en un vestuario Y yo te digo Yo empecé Desde lustrando zapatos Ganándome minutos Hasta ser el jugador que soy Entonces yo pasé Por todas esas etapas Y sé perfectamente bien Lo que necesita un futbolista Y máximo en Guatemala Para poder cambiar Lo que es O lo que ha sido La historia del fútbol guatemalteco Excelente Nos parece buena tu iniciativa Y te apoyamos Ahí en lo que podamos Por último Al principio dijimos Si ponías en perspectiva Lo que impactabas Para la gente en Guatemala Lo que representabas Para el fútbol de Guatemala A nivel mundial También lo has tratado de analizar El otro día Mister Chip En ESPN Hay una estadística En donde Es overwhelming La diferencia Que vos tenés De eficiencia Como jugador de selección Con Guatemala A que tiene por ejemplo Cristiano Ronaldo con Portugal O Lionel Messi con Argentina Bueno el día de hoy Obviamente a ellos Le faltan muchísimos partidos En sus selecciones Ya veremos Cuando Messi tenga 103, 104 partidos Como los tengo yo En selección Cuantos goles va a tener Pero porcentualmente Les estás ganando Esa es la cosa En estos momentos Por lo que son los partidos Que ellos tienen Pero en si Ellos son los dos mejores jugadores Del mundo Por encima de Cristiano Pero en selección No me cabe la menor duda Que ellos cuando tengan 100 apariciones en selección Con su país Van a tener un promedio De goles espectaculares Entonces Lastimosamente Me quedé ahí Segundo máximo goleador En eliminatorias A nivel mundial Y segundo En un CAF Pero Pero bueno Mi verdadero sueño Siempre fue Jugar un mundial Y cambiaría Esos 55 goles Con el simple hecho Con la clasificación Y si Vos ya Jugar hasta la Europa League Como equipo en Grecia Si hubieras llegado algún día Uno de esos equipos A jugar Te hubieras sentido En la capacidad de Porque Seguramente Se hace mucho más fácil El fútbol Jugando con compañeros De esa calidad futbolística Yo siempre he dicho Que vos sos un Super natural Super dotado Del fútbol O sea Hubieras llegado a poder Digamos No quedar mal Con ese tipo de figuras Al lado de tu Obviamente Necesitas un tiempo Para acoplarte A cualquier tipo de fútbol El fútbol en sí Es igual En todas partes del mundo Pero si te acoplas A ese fútbol Obviamente vas a poder Explotar tus cualidades El fútbol guatemalteco No es igual Al fútbol de España Ni al fútbol que se juega En Europa League Ni al fútbol que se juega En la Champions Pero si te llevas Un jugador Primero que tenga cualidades Y que esté bien De acá arriba Porque es importantísimo Que mentalmente Estén Los jugadores guatemaltecos Es otro punto También que quisiera explotar Como A los futbolistas guatemaltecos Que mentalmente estén fuertes Sí Nosotros podemos explotar Muchísimos jugadores He visto cualidades acá Que no se las vi Ni siquiera mis compañeros Que estaban en Aris Y eso que estábamos jugando Europa League Pero el tema mental Siempre ha sido Una limitante Una limitante En el futbolista guatemalteco También el extrañar a la tierra Irse y regresarse rápido Todo ese tipo de cosas Las puedes ir cambiando Pero desde abajo No aún no cambiando Los futbolistas de ahora Sino desde abajo Ir trabajando en las inferiores Y vas a llegar a tener Un semillero importante A nivel centroamericano Como lo tiene Honduras Como lo tiene Costa Rica Incluso Panamá Y tienen la mentalidad Que es importante que los acompañe Fish El mejor de la historia El fútbol de Guatemala Muchas gracias Te agradezco mucho Muy bien Pues como tenía que ser Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez Alias El Pescadito El máximo goleón en la historia De la selección nacional de Guatemala Oficializó su retiro de la misma A través Como tenía que ser De nuestro programa Zona Deportiva Esa es la magnitud Esa es la relevancia La importancia Que tiene este programa Nos reencontramos acá La próxima semana Por Canal 7